México, José Antonio Mid, candidato de la coalición Todos por México, aseguró que para gobernar se necesita capacidad, preparación, experiencia, resultados, temple y honorabilidad por lo que no es tan fácil como jugar con un valero. Esta mañana, el aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, se dirigió, sin mencionarlos por sus nombres a Andrés Manuel López Obrador y a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quienes han difundido vídeos en los que Se les observa jugando con el valero, si gobernar fuera tan simple como jugar al valero cualquiera lo haría, escribió Mid Curibreña, quien agregó que gobernar es un poquito más complejo, si gobernar fuera tan simple como jugar al valero cualquiera lo haría. Esto requiere de capacidad, preparación, experiencia, resultados, temple y honorabilidad. Pequito más complejo. Andrés Manuel López Obrador en respuesta, ayer Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, presumió que pudo meter el valero a la primera, que hubo a la primera, escribió Calderón al compartir su vídeo, en esta nota.